Al aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar, descalzos al aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición de Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, le damos la bienvenida a su programa, Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. A través de nuestra página web www.radionatividad.com puedes sintonizarnos también. Bien, busca en Play Store nuestra aplicación Radio Natividad, donde podrán escucharnos y también vernos. Recuerden buscar nuestro canal en YouTube, Radio Natividad, y síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Les recordamos el número a través del cual pueden contactarnos, 0276-343-1662 y 0414-700-1533. Quien les habla, Fernando Colmenares, Certificado de Locución de la Universidad Central de Venezuela, 52.764. Muy buenas tardes. Nuestro tema de hoy, la Pascua según Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Vamos a nuestro primer segmento. Píldoras de espiritualidad para la vida. Bien, acabamos de oír, nada te turbe, nada te espante. Esta es una oración muy conocida de Santa Teresa de Jesús. Y vamos a hablar un poco de la relación entre Santa Teresa de Jesús y Jesús resucitado. Santa Teresa de Jesús es maestra de oración y por ello podemos encontrarnos con sus oraciones que va intercalando a lo largo de sus escritos. Teresa escribe, pero no se niega a orar mientras escribe y quiere hacernos partícipes de su oración, quiere que oremos con ella a su querido esposo. Oh, Jesús mío, ¿quién pudiese dar a entender la majestad con que os mostráis? Y cuán, Señor, de todo el mundo y de los cielos y de otros mil mundos y cincuento mundos y cielos que vos crearais, entiende el alma según con la majestad que os representáis, que no es nada para ser vos, Señor de ello. La santa de Ávila se queda obnubilada ante la visión del resucitado que ya nos ha relatado. Aquí la confusión y verdadero arrepentimiento de los pecados que, aun con verle que muestra amor, no sabe a dónde se meter y así se deshace toda. Es una majestad difícil de explicar. Hay que verla para comprenderla. Ahora, ante esta visión, Teresa ora al Señor del mundo y de los cielos. Cristo resucitado es Señor del universo. Es Cristo Rey. Su poder se encuentra por encima de cualquier poder y, por ello, los demonios temieron cuando bajó a los infiernos. Su poder es inmenso. Es humanidad y divinidad unidas. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo se muestra a Teresa en su humanidad y divinidad y le hace comprender su grandeza y poder. La luz de la resurrección llena a Teresa y le introduce en la divina majestad del Cristo resucitado. El resultado de esta visión es que deja una gran humildad en el alma. Teresa de Jesús, al ver al resucitado, ora y descubre su miseria. Ante el resucitado, todo queda al descubierto. Todo es iluminado por la clara y transformante luz de la resurrección. Teresa nos invita a reconocer y arrepentirnos de nuestros propios pecados. No se puede hacer nada mejor ante esa divina majestad. Cristo, resucitado con su luz, nos envuelve en un haz de amor y de perdón. Cristo nos ha salvado y ante esta realidad, Teresa de Jesús no sabe dónde meterse. Se deshace toda y se deja inundar por la luz de la resurrección. La Santa de Ávila nos ha mostrado su encuentro con el resucitado. Nos lo ha descrito con detalle y nos ha enseñado a orar ante Él. Ahora nos toca a nosotros asumir estas palabras que Teresa de Jesús quiere que anunciemos a todos nuestros hermanos y proclamemos con todas nuestras fuerzas que Cristo ha resucitado. Aleluya. Ahora vamos a una pausa musical. Descubriendo la gran riqueza del Carmelo Descalzo. Descalzos al aire presenta. Bien, seguimos ahora y vamos a hablar de San Juan de la Cruz. La espiritualidad de San Juan de la Cruz es totalmente pascual. De tal modo se centra en lo central de la doctrina de Cristo que logra una validez universal. Su espiritualidad es en la de Cristo. Todos los cristianos estamos llamados a la santidad. Y esta exige que por la gracia participemos plenamente de su cruz, muriendo al hombre viejo, y logremos así participar plenamente de su gloriosa vida resucitada, renaciendo al hombre nuevo. Es la espiritualidad central del Evangelio, la enseñanza central de San Pablo y la de todos los grandes maestros espirituales de la historia de la Iglesia. Por eso, así como a Tomás de Aquino se le da, entre otros, el título de doctor común en cuestiones filosóficas y teológicas, San Juan de la Cruz viene a ser el doctor común en el campo de la espiritualidad cristiana. La espiritualidad pascual de Cristo es la de San Juan de la Cruz. Solo el espíritu da vida. La carne no sirve para nada. Es preciso, es necesario, por tanto, que el hombre carnal venga a transformarse en hombre espiritual, cristiano, nuevo, deificado, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. No puede el hombre liberarse del demonio y del mundo si permanece esclavo de la carne, es decir, de sí mismo, de sus propios pensamientos, voluntades, sentimientos y obras. El cambio pleno que lleva a transfigurarnos en el Cristo glorioso bajo la acción de la gracia solo puede producirse en la total abnegación de sí mismo, en el renunciamiento, el despojamiento y desposeimiento y en la mortificación del hombre carnal. Jesús enseñaba esta doctrina a todo el pueblo, no a un grupo reducido de ascetas. Decía a todos, No es posible ser discípulo de Jesús si no se le prefiere a todo, aún a la propia vida, y si no se renuncia a todo lo que se tiene o podría llegarse a tener. Para dar fruto en Cristo es preciso caer en tierra como grano de trigo y morir a sí mismo. Es este un lenguaje fuerte, fascinante, verdadero, deslumbrante, difícil de entender para quien no ha recibido la lucidez sobrehumana de la fe. ¿Cómo entenderlo? Algunas claves previas son convenientes para entender bien esta espiritual pascua, muerte y resurrección que enseña Cristo, la de San Pablo, San Juan de la Cruz y todos los maestros verdaderos de la espiritualidad cristiana. Algunos creen que afirmar lo cristiano exige negar lo humano y que ganar la vida eterna implica perder la presente. Según esta convicción, más o menos consciente, no es posible realizar la vida cristiana sin frustrar y destrozar la vida humana. Lógicamente, son muchos los que no pasan por ello. Otros hay que lo aceptan, pero de muy mala gana. Por ejemplo, una mujer casada que piense así, si es abandonada por su marido por fidelidad a Cristo, renunciará a casarse de nuevo, aunque así se destroce mi vida de mujer. Ella no ha entendido apenas el Evangelio. Quizás lo ignore o se lo han explicado mal. Permaneciendo fiel a Dios, fiel a su marido ausente, fiel a sí misma, evita con la gracia de Dios la destrucción de su vida por el adulterio y sigue vistiendo el hábito maravilloso de la gracia. Guarda su dignidad de hija de Dios, de miembro de Cristo, de templo de la Santísima Trinidad. Bienaventurada ella que recibirá en esta vida el céntuplo y después la vida eterna en el cielo. La abnegación de sí mismo se hace siempre por la fuerza afirmativa del amor. Toda abnegación cristiana es un acto de amor a Dios y al prójimo, y nada hay más positivo que el amor. La cruz nos hace posible seguir a Cristo, vivir con Él, transformarnos progresivamente en Él. La cruz es como el signo positivo, la positividad más total. San Juan de la Cruz deja bien claro que el cristiano se niega a sí mismo, es decir, niega en sí el hombre falsificado, negativo y pecador para amar por amor con la fuerza del amor. Dice el alma que con ansias en amores inflamadas pasó y salió en esta noche oscura del sentido a la unión con el amado, porque para vencer todos los apetitos y negar los gustos de todas las cosas era menester otra inflamación mayor de otro amor mejor, que es el de su esposo, para que entendiendo su gusto y fuerza en éste tuviese valor y constancia para fácilmente negar todos los otros. Con la fuerza del amor fácilmente se niega y se renuncia a lo que sea, eso lo sabe cualquier enamorado. El desposeimiento siempre ha de ser afectivo, no siempre efectivo. La santidad cristiana no siempre exige no tener casa, cónyuge, hijos, campos, trabajos, pero siempre exige tener como si no se tuviera todo eso que Dios nos da, es decir, tenerlo sin apego desordenado, en sometimiento amoroso, obediente y continuo a la voluntad de Dios providente. Vamos a una pausa musical. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Bien, seguimos con el pensamiento de San Juan de la Cruz y la Resurrección. San Juan de la Cruz, en la noche oscura de la subida al Monte Carmelo, dos escritos que al parecer forman una sola obra, con el término noche viene a significar purificación o santificación. Él describe con maravillosa claridad, siempre fundamentado en la Escritura y en la experiencia de los santos, como la deificación progresiva del hombre carnal, se realiza en un proceso que incluye varias fases. Santificación activa del sentido, santificación activa del espíritu, entendimiento, memoria y voluntad, santificación pasiva del sentido, y por último, santificación pasiva del espíritu, en la que se alcanza ya la plena unión con Dios, la total configuración a Jesucristo. Estos conceptos se entenderán mejor si se sabe que las virtudes tienen un modo activo y humano de ejercicio. Por ellos participamos de la vida sobrenatural en Cristo al modo humano, mientras que por los dones del Espíritu Santo que perfeccionan el ejercicio de las virtudes, participamos al modo divino sobrehumano de la vida divina. En efecto, entendemos por santificación ascética y activa aquella que el alma hace de su parte con el auxilio de la gracia, y por mística y pasiva aquella modalidad de santificación en la que el alma está ya como si no hiciera nada, siendo Dios quien obra en ella, y estando ella como paciente que libremente recibe la acción divina. Adviértase, por otra parte, que esas cuatro fases de la santificación son simultáneas, aunque las describa San Juan de la Cruz separadamente para mayor claridad. Sin embargo, él enseña claramente que la actividad ascética de las virtudes predomina en los comienzos de la vida espiritual, y que mientras esa accesis no está bien adelantada, no es posible llegar a la vida mística pasiva, en la que predomina el régimen espiritual de los dones. Como también es cosa cierta que normalmente la purificación del sentido precede a la del espíritu. Todo eso es así, pero nótese también que la santificación pasiva comienza ya desde el mismo nacimiento del cristiano en el bautismo, y sigue a lo largo de toda su vida en múltiples formas, sacramentales o no. San Juan de la Cruz describe maravillosamente la deificación final a la que llega el cristiano santo, perfectamente muerto para sí y vivo plenamente en Cristo. La mística del espíritu, evangelizando totalmente al cristiano, le lleva a inmensos bienes. La lucidez espiritual. En esta oscura luz espiritual de que está embestida el alma cuando tienen que reverberar, esto es, cuando se ofrece alguna cosa que entender espiritual y de perfección o de imperfección, por mínimo átomo que sea, o juicio de lo que es falso o verdadero, luego la ve y entiende mucho más claramente que antes que estuviese en estas oscuridades. Queda así el alma purificada de sus miserias más incurables, queda dispuesta para ser llevada a la divina unión, y la fuerza y causa de este sagrado crecimiento ha sido el amor. Por eso, ya los gustos del alma los ha recogido Dios de tal modo que no pueden gustar de cosa que ellos quieran, todo lo cual hace Dios a fin de que, apartándolos y recogiéndolos todos para sí, tenga el alma más fortaleza y habilidad para recibir esta fuerte unión de amor de Dios, que por este medio de purificación le comienza ya a dar en que el alma ha de amar con gran fuerza de todas las fuerzas y apetitos espirituales y sensitivos del alma. La mística del espíritu es sumamente pasiva, y el místico ha de decir, salí del trato y operación humana mía a operación y trato de Dios. Se consuma así la perfecta transformación del hombre carnal en hombre espiritual, y es Dios mismo quien enciende al hombre como llama de amor viva. Dice San Juan, Dios obra en el alma como el fuego en el madero para transformarle en sí, porque el fuego material, aplicándose al madero, lo primero que hace es comenzarle a secar, echándole la humedad fuera y haciéndole llorar el agua que en sí tiene, y finalmente comenzándole a inflamar de fuera y calentarle, viene a transformarle en sí y ponerle hermoso como el mismo fuego. Solo Dios puede santificar al hombre, llevándole a la perfecta santidad que corresponde a todos los que han sido llamados a ser en Cristo por obra del Espíritu Santo, hijos del Padre Celestial. La santidad es deificación que solo Dios puede obrar y consumar en el hombre, apretándole y enjugándole las afecciones sensitivas y espirituales, y debilitándole y adelgazándole las fuerzas naturales del alma acerca de todo, lo cual nunca el alma por sí misma pudiera conseguir, haciéndola Dios desfallecer y desnudar en esta manera a todo lo que no es Dios naturalmente, para irla vistiendo de nuevo, desnudada y desolada ya ella de su antiguo pellejo, lo cual no es otra cosa sino alumbrarle el entendimiento con la lumbre sobrenatural que es la fe, de manera que de entendimiento humano se haga divino o unido con el divino, y ni más ni menos informarle la voluntad de amor divino, que es la caridad, de manera que no sea voluntad menos que divina, no amando menos que divinamente, hecha y unida a uno con la divina voluntad y amor. Y la memoria, ni más ni menos, esperanza, y también las afecciones y apetitos todos mudados y vueltos según Dios divinamente, y así esta alma será ya alma del cielo celestial y más divina que humana, ya aquí en la tierra. Vamos a la última pausa musical. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Bien, si quisiéramos sintetizar estas palabras, sería con la última estrofa de la canción que acabamos de oír. Por el amor que nunca muere, aleluya, alegrémonos hermanos. Recuerden, la Eucaristía dominical en nuestra casa de encuentro y oración San Juan de la Cruz, a las tres de la tarde en Potrero de las Casas, pasando Palmira vía Casa del Padre. Tienen que llevar su tapabocas, su mascarilla, es mejor decir esa palabra, para cuidarse. Allá se van a tomar todas las medidas de previsión para que usted no se vaya a enfermar. Entonces puede ir con toda tranquilidad. Existe también nuestra página en Facebook, Carmelitas Descalzos de Venezuela, y en Twitter y en Instagram, arroba OCD Venezuela, OCD, que es Orden de los Carmelitas Descalzos, arroba OCD Venezuela. Y síguenos en nuestra página en Facebook, Comunidad de Oración, Santa Isabel de la Trinidad. Y bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, nos oiremos, Dios mediante, el próximo martes. Una feliz semana. Que Dios los bendiga.